Nathalia Monge Revisorio 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 Pues sí, muy buenas tardes, muchas gracias don Roberto por esa interesante introducción para servirles, soy Natalia Monge y como decimos a veces, soy toda suya para ver si logramos hacer el abdominal más pura vida, pese a que acabamos de almorzar. Cuando yo estaba ayer pensando un poco sobre la conferencia, hoy decía, bueno, tengo que encontrar algo verdaderamente ingenioso pero no puedo asumir que todos ustedes me conocen, ni mucho menos toda la gente que nos sigue en este momento a través de la web así que brevemente tal vez algunos detalles que omitió don Roberto, padecí algunos problemas didácticos desde niña porque realmente tuve, no sé, como una tendencia que todo me gustaba, me sigue pasando un poco y entonces me metieron al Castella porque quería ser pianista cuando me compran el piano con muchísimo esfuerzo, mis papás de repente me doy cuenta de que no le dije, papi, ¿vieras que es que lo mío es el ballet y la danza? tranquila, si la apasiona y hay amor, vaya y con el apoyo de mis papás seguí adelante pero resulta que luego entró a la universidad y no me voy equivocando de carrera quería ser administradora de empresas y me doy cuenta de que no, de que lo mío era la comunicación fue un poco caótico porque, digo, es un fracaso, ¿no? equivocarse de carrera, no saber qué estudiar, no saber cuál es la preferencia artística que tenemos sin embargo después me di cuenta de que no fue tan trágico toda esta historia porque a mis 25 años, tengo 26, logré ser presidenta de la república ¿sí? la primera mujer presidenta de la república y no es que quiera ser presumida me van a disculpar, pero también fue diputada doble diputación en la administración Arias Sánchez, del oficialismo y del PAC, no es cualquiera, miren qué difícil que fue eso, pero también he sido periodista destacada, cantante internacional, me he ido de gira montones de veces pero con la gran ventaja de que ser imitadora nos deja libres de enfrentar los problemas reales que tiene este país tremenda tarea, ¿no? bueno, y entonces les decía que ayer estaba en mi casa con mucha ansiedad como me imagino que estarán o estuvieron ustedes mis compañeros conferencistas anoche porque queremos dar lo mejor y yo dije, ok, tengo una idea para compartir con ellos los quiero invitar a ser abdominales ¿por qué? porque los chicos de repente, pese a la moda de correr somos un poco sedentarios ¿sí o no? no solo físicamente sino también a nivel intelectual pero tenemos a la mano sí, 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 no es que hay gente que le encanta leer pero a otra no a la mayoría entonces dije, bueno tal vez si hacemos el abdominal más pura vida que es barato lo tenemos al acceso y nos da muchísimos beneficios pues nos podamos sentir muy bien y yo les transmito esta idea pero bueno, estaba ahí en el Twitter un ratito para sondear un poco como andaba la cosa para hoy puse el radio soy bastante tradicional en eso a ver si me inspiraba cadena nacional mensaje de la señora presidenta de la república Laura Chinchilla Miranda amigas y amigos luego de realizar un excelente viaje a las costas mexicanas con mi familia porque me encontré un 3x1 maravilloso de una agencia de viajes decidí que este año vamos a caminar ay no, 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 no no, no, yo dije no creo que cadena nacional me inspire mucho para ver cuál es esa forma de transmitir el mensaje que quiero a todos los amigos de TEDx seguí pasando mis horas un poquito a mí lo que me funciona es la música la buena música una loda en el armario tiene ganas de salir deje que esté con el barrio antes de irse a dormir o sea, dije la buena música entonces apagué el radio no, no me iba a inspirar ni que fuera simbiosis ¿verdad, hermano López? ¿cómo se? bien, entonces no, no, yo dije estoy embotada mejor me pongo a ver tele porque a veces uno logra desconectarse un poquito y me encontré un programa que es muy educativo incluso fui presentadora unos días de este programa Informe 11 no sé si lo conocen ¿lo conocen? hola, ¿qué tal amigos? ¿cómo están? bienvenidos hoy a Informe 11 las historias ¿cómo te encuentras hoy? vamos a tener un programa muy especial maurencita vamos a ver si la gente nos acompaña a disfrutar de una entrevista muy bella que tenemos preparada vamos a ver gracias compañera muchísimas gracias tenemos la ventaja compañera que ahora en Repretel tenemos un satélite así que vía satélite vamos a realizar una entrevista a la sexóloga más famosa de América Latina ¿te parece compañera? ay chama vamos a ver entonces esta entrevista con Alessandra Rampola doctora doctora ¿tú nos escuchas? hola, ¿qué tal? ¿cómo está Costa Rica? claro que los estoy escuchando wow, qué público tan maravilloso tú tienes y sé que este programa es bien escuchado y bien visto en toda la televisión nacional tú dime ¿en qué te puedo servir? gracias doctora me parece importante que usted nos ayude a comentar ¿cuáles son los beneficios de la sexualidad para la vida del ser humano? ay chama me parece espectacular porque tú sabes doctora que nosotros acá en Costa Rica bueno yo soy de Venezuela pero ya soy tica también queremos saber cómo hacemos para llevar una vida sexual más plena y ser más felices wow, chamo tú sabes que allá en Costa Rica tú eres el país más pura vida el país más feliz del mundo entonces mi consejo para ti para que tú seas más feliz y para que te ejercites a través del sexo wow yo te recomiendo a ti que tú practiques un poco no sé pues visitar algunos países diferentes o bien dentro de tu propio país tú tienes cascadas tienes playas tienes hasta cafetales a lo que puedes ir y divertirte un rato ¿no? un beso grande para todos allá en Costa Rica los amo soy Alessandra Grampola así que un beso para ustedes bye ay doctora que maravilla pues muchísimas gracias por habernos acompañado maurencita me parece si seguimos con más claro que sí compañera vamos a seguir con más muchas gracias bueno realmente me llegó el mensaje de la doctora Grampola porque es importante que cuidemos nuestra vida sexual sí 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 si somos si ya iniciamos vida sexual tenemos que preocuparnos porque esté bien y que nos dé felicidad y nos haga hacer ejercicios pero entonces yo no soy muy buena con las entrevistas y dije claro con una entrevista voy a transmitir este mensaje pero como no soy muy ágil para esto invité a una amiga especial para que me hiciera una entrevistita no sé si estamos listos los chicos de producción ok estamos en directo muchas gracias Natalia por la invitación y saludos a todos los que nos acompañan desde este TEDx Pura Vida 2012 y bien amigos como todas las semanas hemos preparado esta entrevista donde les contaremos los principales beneficios de la risa para su salud y vamos a aprovechar que estamos en esta actividad tecnológica para irnos a una videoconferencia con la ex ministra de salud María Luisa Ávila la doctora Ávila ¿cómo? ah no, no, no ah perdón es que me indican aquí en producción que por el congestionamiento vial que barbaridad es que es increíble realmente lo colapsadas que están las calles en este país ella está a punto de llegar aquí a nuestro set pero para no atrasarlos ustedes vamos a irnos entonces vía telefónica con la doctora María Luisa Ávila doctora nos escucha sí, muchísimas gracias en este momento me encuentro hacia el auditorio lo que pasa es que hay mucho congestionamiento vial y me preocupa muchísimo que la gente de TED se esté esperando yo le pido por favor doña Pilar que usted me haga el favor de decirles que en este momento hay mucho congestionamiento no tengo un vehículo ni siquiera me asignaron un chofer así que le pido que por favor me ayude porque la gente va a esperar que yo esté puntualmente sin embargo me parece muy preocupante muchas gracias pero si le parece vamos a empezar ya la entrevista para no atrasar a nuestros televidentes sí, lo que pasa doña Pilar es que como le digo estoy llegando ya al hotel en donde me dijeron que iba a hacer la conferencia si usted me permite por favor discúlpeme con la gente soy una persona bastante puntual sin embargo no logro atrasar pero doña María Luisa es que usted está en otro sitio sí, estoy en el hotel si la producción coordinó todo para que la entrevista usted se fuera acercando a que hace el test de Telenoticias ¿no? es así sí, lo que pasa es que a mí me dijeron hagamos una cosa doña María Luisa a mí definitivamente ya no me da tiempo de llegar ni a usted de llegar aquí así que mejor quédese ahí y le vamos a enviar a nuestra corresponsal para que le haga esta entrevista ella será mi doble doña Piñar Chismeros adelante doña Piñar gracias doña Pilar ¿qué tal amigos? muchísimas gracias por acompañarnos en una edición más de TEDx Pura Vida bien hoy como todos los años hemos tratado un tema de su interés y para ello hemos preparado una entrevista muy especial ella es pediatra especialista en infectología del Hospital Nacional de Niños pero además fue ministra de salud en la administración Aria Sánchez y durante un importante periodo de la administración actual sí muchísimas gracias doña Piñar Chismeros le agradezco mucho esta intervención que usted me permite ya le expliqué a su colega doña Pilar que me encuentro llegando en este momento a la entrevista sin embargo me parece que no entiendo la tengo a usted vía telefónica y también al mismo tiempo la tengo en vivo aquí no doña Piñar yo estoy aquí yo estoy aquí Natalia por favor deje de imitar en primer lugar yo no hablo tan rápido ni tampoco digo tantas incoherencias como usted qué barbaridad por favor doña María Luisa tome asiento y muchísimas gracias por acompañarnos es que es una barbaridad esta niña se la pasa imitando gente y la verdad que me parece una falta de respeto enorme pero muchísimas gracias por acompañarnos doña María Luisa en esta bella velada de TEDx y vamos a continuar con esta entrevista bueno primero que todo gracias por invitarme y disculpa por la tardanza lo que pasa es que hay muchísimos carros en la calle ahora no tengo chofer tengo que venirme por otra ruta el CONAVI está haciendo un montón de arreglos en las calles no avisan no desvían a tiempo bueno 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 doña María Luisa disculpe que la interrumpa pero es que usted ya está hablando como su personaje como la chica hasta que le imita por favor está disparando palabras como mil por segundo tienes razón doña Piñar disculpe bueno le repito la pregunta doña María Luisa que beneficios causa la risa en el organismo del ser humano bueno la risa es una respuesta biológica producida por el organismo como respuesta a determinados estímulos fundamentalmente al estrés que le parece doña María Luisa si abrimos mejor la línea telefónica para conocer algunas inquietudes de la gente muy bien tenemos me indican en producción tenemos la primera llamada telefónica Cintia de la ONU nos escucha desde Lindora adelante Cintia si buenas en realidad yo soy de Lindora pero ahorita estoy llamando a los test de Miami es que ando de shopping bueno mi pregunta es para la doc Miss Mariah hi how are you bueno yo quiero saber en el caso de mi papá o sea él es empresario tiene millones de empresas y siempre pasa súper estresado entonces yo lo que quiero saber es si la risa le ayudaría como para relajarse un toque claro Cintia se dice que una buena carcajada fortalece el sistema inmunológico del cuerpo y reduce las hormonas que puedan causar tensión es por eso que la risa libera serotonina y dopamina además de que provoca una tremenda liberación de hormonas que son las endorfinas las cuales son conocidas merecidamente como las hormonas de la felicidad oiga que interesante doña María Luisa entonces de verdad que es muy bueno reírse para controlar el estrés hay mucha gente que no lo puede controlar yo por suerte si me sé controlar bastante fíjese si se le nota bien tenemos otra llamada telefónica me indican en producción como pero como que tenemos un problema de audio que va a disculpar doña María Luisa que ve lo que le digo es imposible no estresarse por favor que me lo arreglen inmediatamente por favor producción a ver estamos en vivo por favor que pena bien 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 a ver ya muy bien ya estamos disculpe bien la siguiente llamada telefónica me indican es desde Heredia Valeria una niñita nos está viendo en este momento en directo adelante Valeria hola es que yo quería decir que yo conozco un señor que vive a la par de mi casa que dieras es todo amargado yo todos los días que le veo le digo ya el señor pobrecito usted nunca sonríe y dieras él siempre tiene la cara arrugada y sea porque no se ríe ya y un saludo a mi mamá que la quiero mucho me parece muy bien Valeria y hay que decirle a tu vecino que se ría más a menudo y de hecho doña Piñara hay un dato muy interesante a ver los niños están mucho más dispuestos a reírse que los adultos se calcula que en promedio un niño se ríe hasta 300 veces al día en tanto un adulto lo hace entre 50 y 100 veces no friegue o sea que entonces como que deberíamos aprender a reírnos mucho más así como lo hacen los niños ellos saben que para mejorar la salud se ríen y nosotros deberíamos de hacerlo también doña María Luisa bien hemos llegado al final de esta entrevista doña María Luisa muchísimas gracias por acompañarnos con todo gusto más bien gracias a usted doña Piñar y a todos los que están viendo en este text Pura Vida ojalá que apliquen estos consejos y se rían bastante bueno esperemos que sí bien nosotros vamos ahora a continuar con más del tema allá en el escenario en directo con alguien que nos va a seguir dando buenos tips sobre el sedentarismo que tenemos que dejar de lado para llevar una vida más sana y más divertida que me dicen a misión Pura Vida que me dice gradería sol que bolsameamos y la vara Pura Vida que no vengan ni tan chaneadas más para servirles Marta Emilia muchísimo gusto este opa como esa muchachita fuera Vida Marta Emilia para servirle Marta Emilia significa esto No lo mejor Juan Jesús mi hermanito usted me quiere pellizcar el queso con la muñequita sí Juan Má, ¿qué? Se chillan, má Muñequita 48, cualquier para calzamos Mi hermanito, má, va jalando Robertico, déjeme tú Má, ¿usted qué rato sale? Va jalando, va jalando Má, la gente está cansada Má, ¿pura vía? Sí, sí Má, ya termino Ya va, lo sabe Má, sí, entonces como les decía Mi hermanito, este Má, soy entrenadora de fútbol De las aplanadoras Má, si me ayudan un toque Es que es la forma del equipito mío de fútbol De las aplanadoras Aplanadoras FC Má, es, má, con Má 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 Linda, mi hermanito Má Má Má, entonces la vara es que como Como la muchachita, ¿eh? Natalia, uy Está hablando ahí de la vara del ejercicio Má Má Está bien, má Hay gente que le cuadra el edge A mí no mucho Má Má, pero Yo creo que lo importante, guan Má, es que uno aprenda aquí en la vida, guan Má Má Hay que llevarla al cuello Má Hay que poner la canita en el asador Má Má Eso es lo que yo le digo yo a todas A todas las huilillas que están en las aplanadoras Mi hermanito Hay que hacer las varas con empeño Sobre todo, guan Má Yo las trato de motivar bastante Má Que si vamos a hacer un entrenamiento de fútbol Má Les cuento un chilito ahí Má No, no sabe Si al suave se van a poner malas pilas Mi hermanito Así que esa es la idea que yo tengo para compartir hoy Má Apoyar en que Hagamos mucho deporte, má 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 Un montón de gente Má Agüesa, guan Que podría hacer ejercicio, guan Má Hagamos deporte Pura vida Los invito a todas las muñequitas Que quieren ir a las aplanadoras Má Y me voy porque voy a ir a echarme una miadita Pura vida Bueno Muchas gracias Me topé Marta Emilia Me dejó esto Ay Y esto, disculpen Pero quiero cerrar con mi mensaje para hoy Dejemos el sedentarismo de lado Que no nos den miedo a hacer ejercicios Hagamos el abdominal más pura vida La risa Pero no permitamos Que se nos arratone nunca, nunca El cerebro El abdomen sí Buenas tardes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!